Hay gente, hay mucha gente que, como yo le he ayudado a Freddy, que le ha ayudado a la Jacqueline, por ejemplo a Freddy con su carro, a la Jacqueline con su casa, pero honestamente no toda, no toda, pero bien aproximadamente 50 mil a 60 mil quetzales que se le ha regalado a la Jacqueline. A la Daniela se le regaló el terreno, no solo para la Daniela, sino que para su familia, Raulín, y Leo, y Juanito, pero la gente me dice que por qué yo no le construyo la casa a Raul y a la Daniela. No, no, porque, mira pues, pero déjenme terminar porque no, no, déjalo terminar, después te voy a escuchar ahora, porque, o sea, yo también lo he querido aclarar cuál es mi punto de vista, ¿vale? ¿Cuál es mi punto de vista? Yo puedo construirles la casa a los patones, pero no lo voy a hacer, ¿vale? No lo voy a hacer porque yo sé que ellos tienen los medios para generar sus ingresos, y que ellos lo tienen que hacer, ¿vale? Ya les regalé una parte, que miren amigos, para comprar un terreno, quiere huevos. Mayormente en el lugar que está el terreno, ¿va? Mayormente en el lugar y el tamaño que tiene el terreno, entonces, yo con todo gusto, y gracias a Dios que me dio la oportunidad de comprar ese terreno, y el deseo también de querer regalar algo a los patofos, se los di con todo mi corazón, con mucho amor, y que lo disfruten. Se los digo a los suscriptores que son los que más me dicen que yo les construya casa a ellos, pero, aprovechando, quiero aclararles de que yo no les voy a construir nada. Que trabajen ellos, que trabaje la Daniela, que trabaje el Raúl, para que ellos puedan construir su propia casa. Ya, yo sé que ellos necesitan una casa, y les surge una casa, pero, tienen los medios, y gracias a Dios, y a ustedes, los del canal, ellos también tienen el medio para poder generar sus propios ingresos, ¿va? Entonces, por ese motivo, es de que yo, pues, no tengo planeado construirles, pues, una casa a ellos, no lo voy a hacer. Siempre disculpen, porque yo sé que ellos lo pueden hacer, ¿verdad? Están jóvenes, Raúl, ¿cuántos años te paraste, Raúl? 24. ¿Cuántos años tienes, Raúl? 24. 24, imagínate. ¿La Daniela? 20. Entonces, desde mi punto de vista, yo pienso que la ayuda que ya les di, es una gran ayuda, y, lo demás, lo pueden lograr ellos, ¿va? Ajá, porque si yo lo logré, ellos lo pueden lograr. Entonces, ahora, pues, porque a nosotros no nos dejaron herencia tampoco, ¿va? Nosotros venimos desde abajo, venimos desde cero, pues, ya, eh, no, no tenemos herencia ni en terrenos, ni en casas, ni en cuentas bancarias, no tenemos nada, ¿va? Venimos desde cero, eh, yo, eh, mis hermanos, mi mamá, mi papá también no era de familia adinerada, nosotros venimos desde abajo, venimos echándole ganas. Entonces, eh, una ayuda les quise dar a, a, a mis hermanos, a los cuatro, ¿verdad? Una ayuda. Tres. 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 ¡A los cuatro! A los tres. A ver, la encontré, ya mismo me ha regalado, no. Ajá, entonces, eh, pues ahí, para, para los que se preguntaban por qué, va, ese, ese es mi punto de vista, si el Raúl quiere agregar, agregar algo al respecto, y Daniela, pues, lo pueden hacer también, ¿va? Sí, pues, yo eso iba a decir lo que vos le estaba diciendo, va, de que nosotros podemos hacer, mira, no es de que a mí no me gusta que me regalen las cosas, va, sino de que uno a veces aprende a valorar más cuando le cuestan las cosas, eh, había una casita viejita ahí, va, yo le decía a Daniela, reconstruyamola y se va haciendo poco a poco desde atrás, pero ella la, la tumbó, va, pues, la tumbó también, es parte de ella. Y, pues, en ese punto es lo que hay que agregar, a veces cuando uno lo tiene y no lo valora, va, eh, pues, eso de que yo prefiero de que nos cueste y está bien porque en algún punto se iba a botar esa casa, igual no estaba tan buena, eh, estaban malas las paredes. Y, pues, eh, yo siento de que para aprender a valorar y saber porque yo no quiero que el día de mañana, ah, yo tengo esta casa, pero yo no la construí, yo quiero decir, me costó. Yo lo logré, va. Y, pues, puedo, eh, yo puedo y puedo hacer más, va, pero si viene ahí o no, ah, aquel me lo va a hacer, me va a hacer lo otro también, no, ah, entonces, ya le regalaste un terreno a la mierda, pues, ya te lo mejoras el trabajo, ya te lo mejoras el trabajo de venir y construir la casa. Y, eso te agradece, va, el, el fiesto de, de poder vernos regalado el, el terreno. Y, igual, en algún punto, yo te lo dije a la tienda, de que, eh, eh, aunque hubieras dicho que sí, no la construías, eh, yo te hubiera dicho que no. ¿Lo ibas a rechazar? Sí, porque, eh, yo siento que ese trabajo nos corresponde a nosotros. Ajá, no todo en la vida se te es regalado y tampoco tiene que ser así. Que te den una ayuda no quiere decirle que puedes agarrar la pata a la persona, ¿eh? Sí, definitivamente. Eh, y ustedes están jóvenes, va, échenle ganas para todos. Échenle ganas para mí, que lo que les conviene a ustedes por ahora, antes que un carro, es su casa. Entonces, así como tienen el terreno ahorita hecho mierda, limpienlo. ¿Cuántos videos van a sacar? Yo los puedo grabar. Yo les he dicho a la banda. Yo los puedo grabar, si me dan ahí el honor. Llegamos con todo el equipo. Ajá. Uy, la vez pasada Charly dijo, yo les hago la gana, pero grabo todo, ¿eh? Entonces, no, tampoco, ¿eh? Ahí estamos. ¿Qué nos tiene que encostar a nosotros? Arquitecto lajecito, para que experimente. Y hemos tenido varias propuestas de construcción para Daniela, porque hay uno que, el marco en el que se hace en Nueva Aires, nos diseñó un plano ahí, así rapidito, un collage, para la casa, ¿verdad? ¿Por qué no botarmos la pilastra donde está el blando? Pero así como ahorita, lo que más les conviene a ustedes, es limpiar todo el terreno. Sí. Sacar todo, y ya de ahí, con la mente fresca, diseñan su casa, y se ponen un objetivo. Ni tan fresco. trato. Tenle un placer de ahorrar. Pero, te quieras decir, a Raúl, Daniela, nos vamos a enfocar, aunque sea, 3 mil al mes, o dos mil al mes, a una sola cuenta? Tren 25 mil. Ahí van, mira. Un poquito. Así como ustedes, que los dos tienen canal. Trabajen. Suban contenido. Mira, Raúl, vos poníamos cuentinero. Suban contenido de su canal, sin pero de dónde van a...? O sea, aprovechan la oportunidad. Qué bonito, qué bonito, me siente cobrar bastante dinero, pero aprovechen la oportunidad, pero... Ni ha publicado todos los videos que tiene ahí, creo. Tengo un montón de videos que editan, los todavía estoy editando. Por ratos agarro el teléfono y me pongo a editar, ¿no? No. Es que mira, pues yo no me pongo a editar donde se conoce a la Daniela, porque mira, pues... Primero, no le doy el tiempo a ellos, ¿no? Igual llega el nene y el nene... Pero a veces los videos, o sea, los... A veces uno comete errores que risa le da a la gente, ¿verdad? Yo no los edito. Yo sí los uso. Sí, mira, yo creo... Yo soy así. Mira, por eso es que los suscriptores a veces dicen que yo soy muy materialista, ¿verdad? Que me gusta el dinero, que me interesa el dinero. Pero así tiene que ser. Por ejemplo, ahorita a Raúl no le dedico tiempo a la Daniela y a su hijo. ¿Qué importa que no le dedique tiempo? ¿Verdad? Pero se sabe que es un objetivo. O sea, hay un sacrificio. Me voy a vagar. Hay un sacrificio, pero hay algo o un objetivo claro. ¿Ya? Porque aquí donde me miran a mí, yo llego a la casa, yo no llego a ver tele. De adorno. Un ratito cargo a mi bebé y me pongo a trabajar. Pero yo tengo mis metas. Tengo mis metas. Y eso no quiere decir que uno no quiera a sus hijos tampoco. Exacto. Y los domingos, yo le dedico el tiempo a Rosely y a Santi, ¿verdad? Pero ya de todos los días, yo de lunes a sábado, estoy cambiando duro. Así debe ser. Pero hay un objetivo. Hay algo claro. ¿Por qué? Para que ellos estén bien también. Y mi esposa comprende, ¿verdad? Porque yo le platico a mi esposa, mira esto y lo otro. Y ella sabe cómo es mi chamba. Y todo calidad, ¿verdad? Entonces, a ustedes. Ustedes, el Raúl, está huevón. La Daniela, está huevona. A todos. A todos. A todos. Todos están huevones, ¿verdad? Sí. Sí, a todos. Por lo menos a todos. Me dice la pereza, me dice la diputada. Sí, discútenme. Todos están huevones. Para ver si nos cala de ver. Es que miren, ¿cómo es eso que se levantan a las 7 de la mañana? 59. Sí, soy. ¿Verdad? Y 59, dice la Daniela. La Daniela otra vez le mandé un mensaje. Sí, ¿qué es? Mira, Daniela, vos me tenés embutado. Le dije yo. ¿A qué hora se levantaste? Alas, tome mierda. Le dije, Daniela. Le levantaste a las 5, mija. Le dije, y le puse un testamento a la pereza, mira. Levantaste a las 5, compraste tu tripié. Te levantaste a las 5, te cepillaste. Y ya salí a caminar, ya llegaste activada. Hace tu desayuno, grabar videos. Imagínate, desde las 5 para las 8, 3 horas. En 3 horas se hace. Sí. Como mínimo, dos o tres videos diarios, yo estuviera publicando. Y me presento a las 8 a trabajar. Sí. Pero el Raúl, ¿a qué hora se levanta? A las 5. ¿Y qué haces? A los cantadores. ¿Ya ves? Se vuelve a acostar en la cama. Se vuelve a acostar. Se vuelve a acostar. Se vuelve a acostar. O sea, no les interesa el dinero. Se vuelve a acostar. Sí.